Bueno, entrevistamos a uno de los referentes del Frente para la Victoria, Daniel Chucarello. Bueno, en este caso, mejor en estas elecciones que las paso. Muchísimo mejor. Hemos superado más de un 50%, ninguna fuerza en las varillas ha crecido tanto en dos meses como nuestro espacio. Realmente creo que es mérito de la gente que ha trabajado en esto, que ha llevado la propuesta a cada uno de los sectores de la sociedad. Y bueno, también un poco porque se han conocido realmente quiénes eran los candidatos. Cuando uno ve a lo mejor en las paso, la gente trabaja en función de una interna, nosotros tenemos una lista consensuada y no poníamos en juego ninguna candidatura. En este caso, cuando la gente tiene que elegir, bueno, realmente sabe y si se dan los resultados que se dan en las varillas, Martín Gil es diputado. Pero no sabemos todo Córdoba cómo va a terminar porque recién a las 9 comienzan a darse los datos oficiales como corresponde después de la vez electoral. Pero si todo se da como se dan las varillas, seguramente vamos a contar con dos diputados. Y bueno, el honor de tener diputados como Nora Vedano, dos años más, Martín Gil, cuatro años, y un intendente amigo como Eduardo Castelo, realmente va a consolidar lo que es el proyecto nuestro de cara a 2015. Bueno, vos tenés mucha experiencia en esto que son las elecciones. Estamos a su vez en un año muy especial, en estos 30 años de democracia. Así que yo creo que ustedes también, desde la política, nosotros desde el periodismo y la gente como ciudadano, lo vi de una manera muy linda, esta posibilidad de votar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que vos estás viendo para que se dé este crecimiento también del Frente para la Victoria? Porque no es común. No, sinceramente tenemos que tener en cuenta que Martín Yarllora en la anterior iba como candidato diferenciándose de lo que es el del azotismo. Hoy mucha gente, el hecho de que esté en alianza, porque bueno, así lo determinan las internas, seguramente habrá habido un sector que ha votado a Yarllora que ha venido a lo que es el espacio de los candidatos del Frente para la Victoria porque no quieren más la vieja política de los Schiaretti, los del azotismo y demás. Y bueno, y ven en gente como Escoto, Gil, referentes de la nueva política, como lo es también Martín Yarllora, ¿no? Bueno, creemos que un poco puede venir de ahí. Y otro poco es el mérito y el trabajo de nuestros jóvenes dirigentes que dejan, una vez que salían del trabajo y demás, porque nadie vive de la política, todos tienen su trabajo casa por casa, iban llevando la propuesta, explicando las conquistas del gobierno nacional y seguramente la gente que tiene afinidad a lo que es el gobierno de Cristina en la nación, bueno, en este caso ha apoyado también a los que son los candidatos del Frente para la Victoria. Y bueno, nosotros estamos muy conformes con el trabajo realizado porque el crecimiento en dos meses es notable y bueno, y es motivo de festejo de nuestro espacio, ¿no? Hablando de espacios y hablando de la gente que sigue al kirchnerismo, se da la característica, no solo en las varillas, yo creo que es en toda la República Argentina, que está bastante polarizado, ¿no? El espacio. Por ejemplo, ustedes trabajan desde el espacio tuyo, desde Unión por las Varillas, se trabaja desde el movimiento Evita, hablar también de este unidos y organizado. Seguramente, en esta elección nos tocó a nosotros fiscalizarla completa en las varillas, en la anterior los compañeros del movimiento Evita también habían colaborado, en esta ocasión tuvieron que ir a dar una mano a San Francisco porque es una ciudad muy grande y bueno, evidentemente este es un movimiento que todo suma y a veces, bueno, donde hay que estar, nosotros tenemos la responsabilidad también de fiscalizar lo que es Alicia, el Fortín, el Arañado, Sacanta, Las Vara, Las Piur, o sea, toda la zona sur estaba bajo la responsabilidad de las varillas y eso es motivo de orgullo porque el hecho de que desde el comando electoral del Frente para la Victoria nos confíe en todo el sur del departamento es porque realmente ven en las varillas gente que representa y bien a lo que es el Frente para la Victoria. Y bueno, los resultados le van a dar ahora la razón a esta gente que confió en nosotros y nosotros, bueno, nos sentimos satisfechos porque, bueno, le hemos respondido con el trabajo y con los votos a la esperanza que ellos han puesto en el grupo nuestro. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes.